Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Gobernación de Casanare en cabeza de Josoliro Barrera realizó una visita a la planta de beneficio animal del municipio de Aguazul. Gobernación de Boyacá suspende elecciones para revocatoria del mandato en Sogamoso. Por falta de presupuesto en la registraduría, la primera dama del departamento de Casanare, Marisela Duarte Rodríguez, hizo entrega de nueve viviendas nuevas urbanas en el municipio de Aguazul. A partir de hoy el municipio de Pore cuenta con un pelotón de caballería montada, los cuales resguardarán nuestros campos casanareños. Ordenanza Finca Creemos en el Campo. Gobierno Maya garantiza recursos millonarios. En este, el año del campo. La Administración Departamental Casanare con Paso Firme realiza la implementación de acciones para el fortalecimiento del estatus sanitario en el departamento. La Secretaría de Protección Social en cabeza de Óscar Jiménez realiza controles de propagación de roedores en parques y colegios en la ciudad de Tú. La Secretaría de Hacienda, en conjunto con la Policía de Carretera del departamento de Casanare, incautó 300 botellas de licores como whisky, aguardiente, crema de whisky, vino, champaña y 500 cajetillas de cigarrillos marca alemán que provenían de la ciudad de Bogotá hacia Yopal. Nuevos nombramientos en el Palacio de la Torre. Las Secretarías de Mina y Cultura y Turismo llegan con grandes expectativas. Con una inversión aproximada de 31 mil millones de pesos, el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, realiza la construcción de redes, obras complementarias y de protección del sistema de alcantarillado pluvial que comprende el núcleo urbano número 2 de Yopal. El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, acompañado de la primera dama y su gabinete, instaló el encuentro para el fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana. Carlos Freire Mejía y Arsenio Sandoval unieron sus fuerzas políticas, representadas en el partido de la U y Centro Democrático, para trabajar en favor de Yopal. Volvió la tranquilidad para más de 10 veredas en Támara. Así lo viven los tamareños hoy. Con el respaldo del gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, la alcaldía municipal de Susacón, en cabeza de su alcalde, el arquitecto Jairo Alonso Rico Quintana, con el apoyo del representante a la Cámara, Umprey Roa Sarmiento, gestionaron la consecución de 180 millones de pesos para la unidad médica odontológica móvil. TV Noticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. La gobernación de Casanare, en cabeza de Josué Alirio Barrera, realizó una visita a la planta de beneficio animal del municipio de Aguazul, con el fin de verificar el funcionamiento y así realizar la gestión para el mejoramiento de la planta y continuar prestando su servicio de forma óptima. De otra parte, se realizó un recorrido por la plaza de mercado, donde en conjunto con la alcaldía se viene apoyando productores con mercados campesinos, para que puedan comercializar sus productos. TV Noticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. Gobernación de Boyacá suspende elecciones para revocatoria del mandato en Sogamoso, por falta de presupuesto en la registraduría. Señor gobernador, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, atendiendo el oficio que había enviado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde solicita que se suspenda la convocatoria o las votaciones del mecanismo de participación ciudadana el próximo 22 de octubre, ha expedido acto administrativo, teniendo en cuenta que la registraduría, no sólo en ese oficio, sino en una comisión que hubo de coordinación y seguimiento a procesos electorales, manifestó que no cuenta con los recursos materiales y físicos y humanos, también necesarios para poder adelantar estas votaciones el próximo domingo. Ha expedido el respectivo acto administrativo suspendiendo la fecha, hasta tanto la registraduría nos informe o certifique que ya cuenta con el presupuesto necesario para materialmente poder llevar a cabo esas elecciones de mecanismo de participación ciudadana. Importante aclarar que no fue responsabilidad del gobernador el que la registraduría no tenga los recursos. Esto es apenas un concepto que dio el Ministerio, o una respuesta que le dio el Ministerio de Hacienda a la Registraduría Nacional del Estado Civil, frente a una solicitud que hizo de adición de recursos, no sólo para la revocatoria del mandato de Sogamosa, sino para algunas varias que deben tener y para una consulta popular que tienen en otro departamento. Hay que esperar hasta que se defina quién debe, uno, dar los recursos y hasta que la registraduría informe o certifique que ya tienen los recursos materiales para poder adelantar esa revocatoria. No, es fácil, la respuesta le corresponde al gobierno nacional financiar. De ningún punto de vista los departamentos ni las alcaldías tienen la función de financiar la registraduría nacional del Estado Civil, porque, como su nombre lo indica, es una entidad del orden nacional. Cápsula informativa Corpo Boyacá Corpo Boyacá participa en el Simulacro Nacional de Respuesta Ante Emergencia, donde pondrá a prueba la capacidad de reacción de funcionarios y brigadistas frente a situaciones de riesgo. Brigadistas y funcionarios podrán identificar, previo a la ocurrencia de una emergencia, las fortalezas y acciones de mejoramiento para proteger la vida ante una situación real. El próximo 25 va a ser un asunto muy chévere, porque además vamos a tener heridos dentro de todo el sistema. ¿Y cómo funciona la brigada? Nosotros tenemos un jefe de brigada, que es Rodrigo Ochoa en este momento. Él está a cargo de la organización del grupo de los primeros brigadistas, que serían los de emergencia, ¿cierto? Entonces ellos son los encargados de la evacuación. La idea es que toda la gente participe, vamos a promover el cuidado dentro de las instalaciones de la corporación y asimismo participa la gobernación, la alcaldía y pues estamos todos en un trabajo en equipo para que el tema se lleve bien. La Brigada de Emergencias de Corpo Boyacá, integrada por 24 funcionarios, se ha venido capacitando en diversos temas como Primeros auxilios de cualquier grado, por accidente, por incidente. Estamos capacitados para todo el tema de evacuación en simulacros. Y la última capacitación que recibimos fue de incendios. En una entidad como esta, donde nosotros cuidamos los recursos, así mismo tenemos que velar por cuidar nuestra casa. Nosotros como brigada promovemos el hecho de que el cuidado lo llevas en tu corazón y de ti parte que la importancia sea dada debido a ese buen manejo de una situación crítica. Esta actividad es una oportunidad para que funcionarios apliquen lo aprendido, no solo en el ambiente laboral, también en los hogares, transmitiendo sus conocimientos con los demás familiares. Corpo Boyacá y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres invitan a las entidades públicas y también privadas y por supuesto a la comunidad en general a que se vinculen al simulacro nacional. Recuerden que ante cualquier emergencia hay que tener una respuesta efectiva. Hasta pronto. Cápsula informativa Corpo Boyacá TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con el objetivo de llegar a la población más vulnerable y mejorar su condición de vida, la primera dama del departamento de Casanare, Marisela Duarte Rodríguez, hizo entrega de nueve viviendas nuevas urbanas en el municipio de Agua Azul. Hay más de seis viviendas rurales, de las cuales tres están ubicadas en Cupiagua y tres en San José de Bubuy. Por último, hizo entrega oficial de diez mejoramientos de vivienda destinada a la población identificada por el equipo de profesionales de Acción Social Departamental de la mano con la unidad de vivienda en cabeza de la arquitecta Sandra Lorena Cruz, como un paso en firme por la construcción de una sociedad equitativa y social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Como líder social, invito a que respaldemos al doctor Luis Eduardo Castro, a la alcaldía, por su compromiso con las personas en condición de discapacidad. Sabemos la gestión que hizo como secretario de Planeación en el gobierno de Marco Tulio Ruiz, donde se buscaron ayudas, se dieron subsidios de vivienda, lote propio, y fueron muchas las personas que fueron ayudadas y respaldadas. Los invito a que respaldemos al doctor Luis Eduardo Castro, nuestro próximo alcalde. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Un ejemplo de grandeza, un ejemplo de superación, un ejemplo de orgullo y de campeón. El hombre que independientemente que gane o no gane, será siempre la persona que nos representará. Eres el mejor, espero que te puedas recuperar, que ganes otra vez la camisa. Agradezco a Dios por tener un hombre como él, que represente en otros lugares a nuestro país, pero también a nuestro departamento. Gracias, porque es el mejor ejemplo para nuestros jóvenes. A Puertas del Bicentenario es como otro símbolo más sacada para nosotros. Es una persona admirable. Nairo es el campeón que ha ganado muchos trofeos y siempre seguirá ganando. Nairo representa a ese pueblo boyacense que tanto quiere luchar y que tanto quiere salir adelante. Porque como él mismo lo dice, después de que las piernas estaban tocadas, pedaleó con el corazón. Gracias, Nairo, por tanto. Nairo, te amo. Eres un buen campeón de mi tierra, boyacense. Siga ganando muchas otras carreras, que es el campeón del mundo. Es como nuestro héroe y nosotros queremos seguir los pasos de él. Nairo es un campeón. En las buenas o en las malas, ha sido una buena representación por el departamento. Nairo, orgullo de nuestro país. Cuentas con nosotros, nuestro apoyo. Quiero que siga ganando más carreras. Digan lo que digan los demás, él siempre se da y seguirá siendo nuestro símbolo de fortaleza y de perseverancia. ¡Nairo! Todos estos éxitos y estos triunfos también son de todos ustedes. ¡Nairo! 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 Ya él le gusta usar ranas. ¿De dónde es, chicos? Desde la tierra. De la rosita. Y le gusta tomar agua con elita. ¡Nairo, Nairo! ¡Nairo, Nairo! ¡Nairo! ¡Ajá! ¡Nairo! 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 Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Reduzcamos los índices de accidentalidad. Nunca cruce en forma diagonal o en curvas. Cruce siempre por la cebra. Use indumentaria reflectante en la noche. Esté siempre alerta. Con cerebro y corazón, hagamos nuestra ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Ciudadanos, soy una mujer nacida en Yopal. Comprometida con mi ciudad. Tengo la experiencia para asumir las riendas de la capital. Como economista de profesión, daré solución a esta crisis. He ocupado cargos administrativos mostrando resultados contundentes. Mi experiencia la pongo al servicio de los yopaleños. Les pido que me apoyen con su voto este 26 de noviembre. Y marquen en el tarjetón Narda Perilla. Todos por Yopal. Con Narda se puede. Boyacá es para vivir. Boyacá es para vivir. Te esperamos en Boyacá. Porque Boyacá es para vivirla. A partir de hoy el municipio de Pore cuenta con un pelotón de caballería montada, los cuales resguardarán nuestros campos casanareños. La sociedad, las administraciones, la fuerza pública se unieron y montaron un grupo de caballería con jóvenes netos de su municipio, netos de sus veredas, muchachos que conocen la región para ayudar a preservar la tranquilidad. Siempre estamos comprometidos con la seguridad de nuestro municipio y con el departamento. Es por eso que los invitaba a ellos también a prestar seguridad no únicamente al municipio de Pore, sino a los municipios y con vecinos, como es el caso de Pallariporo, de Trinidad, de San Luis de Palenque, de Nochía, de Támara. Es una política de comando, la acción unificada que se debe realizar con todas las entidades y lo vamos a hacer de esa manera. La ordenanza Finca Creemos en el Campo es una ordenanza que fue sancionada en el municipio de Boyacá, Boyacá, fue autorizada por la Asamblea Departamental, donde se le destina el 1.1% de los recursos de inversión del departamento para destinarlos a modernizar el campo, infraestructura, tecnología, modernización, y cada una de esas tareas va a ser necesarias para que el campo se modernice y para que el campo florezca en Boyacá. Sin duda en el año del campo una gran noticia para los campesinos. Fundamentalmente está destinada para los pequeños productores de Boyacá, es decir, no es para los medianos ni los grandes, sino para los pequeños, para los campesinos que tienen una vaquita, un prediecito de una a diez hectáreas, que siembran papa o maíz o cualquiera de los cereales, para modernizarles, para comprar tractores, para comprar maquinaria, para que su labor se haga de la mejor manera y sobre todo que mejore la rentabilidad. Nosotros como campesinos somos los que metemos el hombro para que este país surja. Le agradecemos altamente este apoyo que le están ofreciendo directamente al campesino. Gracias a él, esto es una ayuda para este municipio y para nuestra juventud. Esto da para que nuestra juventud no se vaya para las ciudades, se queden aquí en el campo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Administración Departamental Casanare con Paso Firme, realiza la implementación de acciones para el fortalecimiento del estatus sanitario en el departamento, mediante la orientación y acompañamiento a productores de aguacate para la implementación del proceso de buenas prácticas agrícolas en el municipio de Monterrey. Hoy los productores arrancan con una cantidad de procesos muy importantes para el desarrollo de la cadena, como lo de las buenas prácticas agrícolas. Más de 17 productores arrancaron con este proceso y hoy se están viendo los resultados en la excelencia de la calidad de la producción, en todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas, buscando el comercio a nivel nacional y obviamente proyectando a los aguacateros de nuestro departamento a un comercio internacional porque la agricultura seguirá así con Paso Firme. Precisamente aplicando las buenas prácticas agrícolas para que nuestro producto salga de excelente calidad y así tenga acogida en todas las cadenas del mercado productivo a nivel nacional e incluso podríamos decir que a nivel internacional. La Secretaría de Protección Social, en cabeza de Óscar Jiménez, realiza controles de propagación de roedores en parques y colegios en la ciudad de Tú. Tenemos la competencia de hacer actividades de salud pública para evitar proliferación de enfermedades transmitidas por vectores o por roedores. En ese orden de ideas anualmente se hace esta jornada en los sitios públicos de interés, como son colegios, riberas de los ríos, cárcavas, parques, alrededor de sitios de afluencia público, con el fin de controlar la proliferación de insectos como zancudos, cucarachas, mosca común y roedores, rata alcantarilla, rata casera. Tendo en cuenta que estos animalitos y estos insectos son vectores de potenciales enfermedades. Entonces, mediante una contratación que se hizo una convocatoria, se logró contratar esto con un consorcio de expertos registrados ante la Secretaría Departamental, personas idóneas, reconocidas, que ya están haciendo esta labor. Se hizo una labor ahora en el mes de octubre en 58 puntos, como digo, sobre todo sitios públicos de interés y de establecimientos educativos. Se hará una nueva ronda en noviembre y una nueva ronda en diciembre, con el fin de generar una acción residual, es decir, que el efecto no sea en el tiempo corto, sino que haya un efecto que nos permita tener una cobertura hasta el otro año, donde se hará una nueva convocatoria, se hará una nueva contratación y tengamos una nueva jornada que, como les digo, se hace durante varios periodos para que el control sea más efectivo. Si nosotros hacemos la campaña, pero no tenemos recíprocamente la colaboración de los ciudadanos, vamos a tener unos meses nuevamente la infestación de ratas, de moscas. Entonces es importante que la comunidad entienda que nosotros como alcaldía invertimos una gran cantidad de recursos en estas actividades, pero que necesitamos, de misma manera que la ciudadanía nos colabore, recogiendo los excrementos de las mascotas, no dejando la basura en sitios públicos, no arrojando residuos de comida a animales callejeros, porque esto, digamos, que es el incentivo, lo que genera que se vuelvan a producir ratones y plagas en general. Nosotros hacemos esa actividad en sitios públicos, pero hay que recordar que, por ejemplo, al interior de los conjuntos habitacionales, de los conjuntos cerrados, de las propiedades privadas como entidad pública, no podemos hacer intervención. Nosotros hacemos en áreas, en espacio público, en áreas que son de utilización de toda la comunidad, pero el control interno en cada una de las casas sí lo debe hacer cada uno de los propietarios. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Secretaría de Hacienda, en conjunto con la Policía de Carretera del Departamento de Casanare, incautó 300 botellas de licores como whisky, aguardiente, crema de whisky, vino, champaña y 500 cajetillas de cigarrillos marca alemán que provenían de la ciudad de Bogotá hacia Yopal. Es preocupante esta situación porque hemos podido incautar estos elementos y esto atentaría gravemente contra la salud de las personas que lleguen a tomar este tipo de licores. La labor del Grupo Operativo y de la Policía Nacional no cesa, sobre todo que se incrementa en estos últimos tres meses del año, en razón a que debido a la alta demanda de los productos, también la oferta crece. Es decirle y sobre todo pedirle al consumidor que sea el filtro inicial para la labor de control, es decir, compren en lugares reconocidos, no compren productos a bajos precios porque son normalmente indicativos de productos de mala calidad y especialmente adulterados. La Secretaría de Hacienda invita a la ciudadanía a descargar la aplicación EDES en su dispositivo móvil Android para de esta forma identificar los licores ilegales. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Nuevos nombramientos en el Palacio de la Torre. Las Secretarías de Mina y Cultura y Turismo llegan con grandes expectativas. Bueno, el nuevo Secretario de Minas y Energía, el doctor Darío Maecha, un importante empresario del sector minero que ha dedicado toda su vida a ello y además se ha preparado con maestría en Derecho Minero, con mucha experiencia del sector privado. Viene a fortalecer un reglón económico fundamental para el desarrollo de Boyacá y que como él lo ha dicho en el discurso de su posesión, debe estar equilibrado con el medio ambiente, debe respetar el medio ambiente y fortalecer sobre todo el tejido social. Los retos para nuestra dirección en la Secretaría de Minas son lograr el equilibrio entre el aspecto económico, el aspecto social y el componente ambiental. Si nosotros logramos esto, creo que vamos a hacer una minería bien hecha y vamos a cumplir con nuestro departamento. Y la nueva Secretaría de Cultura y Turismo, una importante académica que también tiene mucha experiencia desde el punto de vista gerencial, tiene un doctorado en gerencia organizacional de una universidad de México y viene a fortalecer el renglón económico del turismo desde un punto de vista estratégico para Boyacá. Los retos indudablemente es aprovechar todas las potencialidades que tiene el departamento para poder no solo mostrar lo bueno del departamento, sino también generar ingresos que nos permitan hacer del turismo un renglón importante en el departamento. Así que vemos con muy buenos ojos la llegada de estos dos nuevos integrantes al gobierno departamental y les damos la bienvenida y sabemos que van a hacer una extraordinaria labor como partes de la selección Boyacá. Como yo siempre quise, los mejores al servicio de Boyacá, de un Boyacá mejor y así lo estamos haciendo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con una inversión aproximada de 31 mil millones de pesos, el gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, realiza la construcción de redes, obras complementarias y de protección del sistema de alcantarillado pluvial que comprende el Núcleo Urbano Número 2 de Yopal. El personal vinculado a la obra es personal del Núcleo Urbano Número 2, se le dio prioridad a toda la comunidad del Núcleo Urbano Número 2. La población beneficiada es cercana a los 8 mil habitantes correspondientes a los barrios Llano Lindo, Ciudad Pores, Berlín, Villaflor, Llano Grande y Villa Mariño. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos, el premio mayor más grande de Colombia. Como líder social invito a que respaldemos al doctor Luis Eduardo Castro, a la alcaldía, por su compromiso con las personas en condición de discapacidad. Sabemos la gestión que hizo como secretario de Planeación en el gobierno de Marco Tulio Ruiz, donde se buscaron ayudas, se dieron subsidios de vivienda, lote propio, y fueron muchas las personas que fueron ayudadas y respaldadas. Los invito a que respaldemos al doctor Luis Eduardo Castro, nuestro próximo alcalde. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. La presencia de material vegetal y residuos sólidos en los cauces de nuestras fuentes hídricas impide el flujo normal del agua, llevándonos a situaciones de represamiento, desbordamientos e inundaciones, afectando a nuestra comunidad. Más que todo trae lo que es el buchón o el chupagüevo y trae residuos sólidos. Nunca tenemos conciencia con el agüita. Estamos promoviendo acciones de limpieza y mantenimiento de los cauces con los municipios de nuestra jurisdicción, con el fin de reducir los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a las temporadas de lluvias. Todos somos parte de la solución. Ciudadanos, soy una mujer nacida en Yopal, comprometida con mi ciudad. Tengo la experiencia para asumir las riendas de la capital. Como economista de profesión, daré solución a esta crisis. He ocupado cargos administrativos mostrando resultados contundentes. Mi experiencia la pongo al servicio de los yopaleños. Les pido que me apoyen con su voto este 26 de noviembre y marquen en el tarjetón Narda Perilla. Todos por Yopal. Con Narda se puede. Tuvimos la presencia de 80 municipios, 160 adultos mayores. Presentaron su saber, su experiencia, sus narraciones, sus danzas. Compartieron también espacios de juego, de lúdica, de recreación. Les contamos a ellos cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Y al señor gobernador le agradecemos inmensamente y que muchos saludos y muchos recuerdos. Ha sido un hombre que ha trabajado por sus campesinos y por todos, porque ahí no discrimina a nadie. El gobernador de Casanares, Josué Lirio Barrera, acompañado de la Primera Dama y su gabinete, instaló el encuentro para el fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana, donde reconoció el trabajo de la Fuerza Pública, Policía, Ejército y Fuerza Aérea. La Fiscalía y Sijín, por su parte, el secretario de Gobierno, Milton Álvarez, presentó el balance de las acciones en materia de seguridad en los años 2016 y 2017. De esta forma, la Administración Departamental, Casanare con paso firme, sigue cumpliendo con su reto, seguridad para todos y confianza en las instituciones. Carlos Freddy Mejía y Arsenio Sandoval unieron sus fuerzas políticas representadas en el Partido de la U y Centro Democrático para trabajar en favor de Chupal. Dos años igual o dos años con un gran equipo trabajando para organizarla. El llamado es a los demás candidatos y ciudadanos. Hagamos equipo. Palabras del candidato Arsenio Sandoval. Quiero expresar mi agradecimiento al doctor Carlos Freddy Mejía, quien ha aplazado sus aspiraciones a la Alcaldía de Yopal y ha respaldado con todo su equipo nuestro nombre. A partir de hoy se sella una alianza programática por el bien de la ciudad de Yopal. Llegó la hora de la reconciliación, de la esperanza, del amor por la ciudad. Agradezco al Partido de la U, al doctor Carlos Freddy, a los ediles, a todos los miembros del directorio municipal y departamental de esta colectividad por aliarse de manera programática a nuestra campaña. La única manera para salir adelante que tiene este municipio es en primer lugar recuperar la gobernabilidad. En segundo lugar, generar la paz política. Llegó la hora como hermanos que somos, como yopaleños que somos, de trabajar en equipo. Solo no lo podemos lograr. Por eso celebro esta alianza. Y eso indica que a partir de mañana con el doctor Carlos Freddy Mejía y otros aliados de la democracia yopaleña, seguiremos trabajando fuertemente para llegar a cada uno de los barrios, de las comunas, de los 10 corregimientos, a entregar nuestro programa de gobierno. Y de todo corazón yo le pido al pueblo que ustedes estudien y me den su voto este 26 de noviembre. Con la voluntad de mi Dios primeramente y del pueblo, la capital de Yopal debe quedar en buenas manos. Bueno, se hace una alianza por preocupados por la ciudad de Yopal, por la situación de ingobernabilidad que vive nuestra ciudad, por la crisis administrativa por la que pasa, por la crisis que pasan nuestros habitantes. Y por eso en estas elecciones atípicas hemos decidido unir esfuerzos para que Yopal no vuelva a vivir esto por culpa del populismo. Candidatos populistas que hace 6 años le propusieron que le iban a dar agua a Yopal en 6 meses. Hace 2 años o año y medio le propusieron que le iban a dar vivienda a todos los habitantes de Yopal y los engañaron. Ese tipo de politiquería hay que acabarla en Yopal. Y por eso la mayoría del pueblo ha decidido que vamos a tomar un rumbo diferente y hemos decidido unir esfuerzos. Arsenio sacó 15 mil votos en las pasadas elecciones. Yo fui la tercera votación con 14 mil votos. Vamos a unir esos esfuerzos para que en estas elecciones atípicas, por amor a Yopal, Yopal quede en buenas manos. Tenemos que reactivar ya la economía de Yopal, generar empleo. Necesitamos autorizar más de las 900 licencias de construcción que están represadas en el municipio de Yopal para que el sector de la construcción dinamice urgentemente la economía de Yopal. Necesitamos también darle una mano dura al problema de la inseguridad que tiene Yopal. Necesitamos jugarle a que el aeropuerto sea una alternativa económica para Yopal, que sea aclarado el aeropuerto alterno al dorado, que genere regalías, porque Yopal puede vivir de esas regalías. Y buscar proyectos macros para la ciudad de Yopal, como una zona franca, como un parque industrial metalmecánico, buscar alternativas que mejoren la calidad de vida de los yopaleños a través de la generación de empleo. Únacen a este proyecto que busca darle un rumbo diferente a la ciudad de Yopal. La unión es con ustedes, amigos yopaleños, con el comerciante, con el joven, con el discapacitado, con el comunal, con el afro, con la población víctima de la violencia, con los cristianos, con los católicos, con todos ustedes necesitamos hacer unidad para que Yopal tenga un rumbo diferente ese 26 de noviembre. Y los invitamos a ustedes, ciudadanos de Yopal, a que salgamos a votar el 26 de noviembre. No podemos quedarnos en nuestras casas y esperar que otros decidan por nosotros y enrumben a la ciudad hacia un caos administrativo que es a donde no queremos que llegue nunca más. Volvió la tranquilidad para más de 10 veredas en Támara. Así lo viven los tamareños hoy, con el respaldo del gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, quien acompañado de la primera dama del departamento, Marisela Duarte Rodríguez, los altos mandos militares del departamento y el alcalde Fernando Mantilla, hizo entrega a campesinos la reconstrucción del puente peatonal Exeomo, tras colapso por mal uso. Con la entrega, rehabilitación y recuperación de esta obra, continúa con paso firme el propósito de cumplirle con hechos a los casanareños. La administración departamental agradece a la ciudadanía por la información oportuna que permitió que la semana pasada se recuperaran 96 reces que habían sido hurtadas en Ato Corozal y la captura de 7 personas en fores señaladas de hurto. Llaman a la estación informando sobre la llegada de tres motocicletas y un vehículo en los cuales no era común que todos estos vehículos llegaran hacia este sector, hacia esa finca. Inmediatamente se desplazan unidades de la estación logrando interceptar estos vehículos antes de que llegaran a la marginal de la Selma. TV Noticias Boyacay Casanare Un noticiero con sentido social Reduzcamos los índices de accidentalidad Nunca cruce en forma diagonal o en curvas Cruce siempre por la cebra Use indumentaria reflectante en la noche Esté siempre alerta Con cerebro y corazón hagamos nuestra ruta Salvemos vidas en la vía Una campaña de... Como líder social invito a que respaldemos al doctor Luis Eduardo Castro a la alcaldía por su compromiso con las personas en condición de discapacidad Sabemos la gestión que hizo como secretario de Planeación en el gobierno de Marco Tulio Ruiz donde se buscaron ayudas se dieron subsidios de vivienda lote propio y fueron muchas las personas que fueron ayudadas y respaldadas Los invito a que respaldemos al doctor Luis Eduardo Castro nuestro próximo alcalde Un ejemplo de grandeza un ejemplo de superación un ejemplo de orgullo y de campeón El hombre que independientemente que gane o no gane será siempre la persona que nos representará Eres el mejor Espero que te puedas recuperar que ganes otra vez la camisa Agradezco a Dios por tener un hombre como él que represente en otros lugares a nuestro país pero también a nuestro departamento Gracias porque es el mejor ejemplo para nuestros jóvenes A Puertas del Bicentenario es como otro símbolo más sacada para nosotros Es una persona admirable Nairo el campeón que ha ganado muchos trofeos y siempre seguirá ganando Nairo representa a ese pueblo boyacense que tanto quiere luchar y que tanto quiere salir adelante Porque como él mismo lo dice después de que las piernas estaban tocadas pedaleó con el corazón Gracias Nairo por tanto Nairo te amo Eres un buen campeón de mi tierra boyacense Siga ganando muchas otras carreras que es el campeón del mundo Es como nuestro héroe y nosotros queremos seguir los pasos de él Nairo es todo un campeón En las buenas o en las malas ha sido una buena representación por el departamento Nairo, orgullo de nuestro país Cuentas con nosotros nuestro apoyo Quiero que siga ganando más carreras Digan lo que digan los demás Él siempre se da y seguirá siendo nuestro símbolo de fortaleza y de perseverancia ¡Nairo! Todos estos éxitos y estos triunfos también son de todos ustedes Veo cosita Y le gusta Tomar algo con elita ¡Nairo, Nairo, Nairo Man! ¡Ajá! ¡Nairo, Nairo, Nairo Man! ¡Ajá! ¡Nairo, Nairo, Nairo Man! Y volvemos con la última pregunta ¿Quién quiere ser regacense? Silencio, por favor Por diez mil millones de pesos ¿Está usted listo? Listo, Nairo, sí El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa Francisca Perdió, pero no se preocupe Porque usted todavía puede ser millonario La Lotería Boyacá entrega todos los sábados diez mil millones de pesos El premio mayor más grande de Colombia Te esperamos en Boyacá Porque Boyacá es para vivirla Ciudadanos, soy una mujer nacida en Yopal Comprometida con mi ciudad Tengo la experiencia para asumir las riendas de la capital Como economista de profesión Daré solución a esta crisis He ocupado cargos administrativos Mostrando resultados contundentes Mi experiencia la pongo al servicio de los yopaleños Les pido que me apoyen con su voto este 26 de noviembre Y marquen en el tarjetón Narda Perilla Todos por Yopal Con Narda se puede TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Amigo casanareño Se acerca el sexto simulacro nacional de respuesta a emergencias Esta es su oportunidad De que participe con su comunidad, empresa o institución Cuidado, no espera que suceda una emergencia para lamentar Y aprender con las consecuencias Es mejor aprender con la práctica y la experiencia De catástrofes presentadas Como en el eje cafetero de 1999 La avalancha de ensalgar en el 2015 La avenida torrencial de Mocoa Y el terremoto que sucedió en México este año Con este simulacro Primero, se prepara para mitigar el impacto de una emergencia Reduciendo la afectación personal, familiar y económica Segundo, puede poner en práctica su plan de contingencia comunal o institucional Y la estrategia de respuesta municipal Tercero, puede cambiar su mentalidad Conocer los riesgos de su entorno Reducirlos y prepararse para las emergencias ¿Sabe usted de primeros auxilios? ¿Tiene a la mano los números de emergencias? ¿Cuenta con un botiquín, extintores en su empresa? ¿Conoce sobre la ruta de evacuación y puntos de encuentro? Recuerde Que en una emergencia no sobreviven los más fuertes Sino los mejor preparados Vincúlese Por un Casanare menos vulnerable Con comunidades más resilientes TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social La Alcaldía Municipal de Susacón En cabeza de su alcalde El arquitecto Jairo Alonso Rico Quintana Con el apoyo del representante a la Cámara Umprey Roa Sarmiento Gestionaron la consecución de 180 millones de pesos Para la unidad médica odontológica móvil Ante el Ministerio de Salud Quien certifica la entrega de esta unidad Con la expedición de la resolución número 3457 de 2017 A fin de brindar atención especial para las comunidades más necesitadas Esta unidad permitirá garantizar un mejor servicio en salud Y mejorará la oportunidad en la atención básica A la población de este municipio Especialmente la rural Transmitido TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerde encontrarnos en las redes sociales Como TV Noticias Boyacá y Casanare Y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social La gobernación de Casanare en cabeza de Josoliro Barrera Realizó una visita a la planta de beneficio animal del municipio de Agua Azul Gobernación de Boyacá suspende elecciones para revocatoria del mandato en Sogamoso Por falta de presupuesto en la registraduría La primera dama del departamento de Casanare, Marisela Duarte Rodríguez Hizo entrega de nueve viviendas nuevas urbanas en el municipio de Agua Azul A partir de hoy el municipio de Pore cuenta con un pelotón de caballería montada Los cuales resguardarán nuestros campos casanareños Ordenanza finca creemos en el campo Gobierno maya garantiza recursos millonarios En este, el año del campo La administración departamental Casanare con paso firme Realiza la implementación de acciones Para el fortalecimiento del estatus sanitario en el departamento La Secretaría de Protección Social, en cabeza de Óscar Jiménez Realiza controles de propagación de roedores en parques y colegios en la ciudad de Tungu La Secretaría de Hacienda, en conjunto con la Policía de Carretera del departamento de Casanare Incautó 300 botellas de licores como whisky, aguardiente, crema de whisky, vino, champaña Y 500 cajetillas de cigarrillos marca alemán Que provenían de la ciudad de Bogotá hacia Yopal Nuevos nombramientos en el Palacio de la Torre Las Secretarías de Mina y Cultura y Turismo llegan con grandes expectativas Con una inversión aproximada de 31 mil millones de pesos El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera Realiza la construcción de redes, obras complementarias y de protección Del sistema de alcantarillado pluvial que comprende el núcleo urbano número 2 de Yopal El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera Acompañado de la primera dama y su gabinete Instaló el encuentro para el fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana Carlos Freddy Mejía y Arsenio Sandoval Unieron sus fuerzas políticas representadas en el partido de la U y Centro Democrático Para trabajar en favor de Yopal Volvió la tranquilidad para más de 10 veredas en Támara Así lo viven los tamareños hoy Con el respaldo del gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera La alcaldía municipal de Susacón En cabeza de su alcalde, el arquitecto Jairo Alonso Rico Quintana Con el apoyo del representante a la Cámara, Umprey Roba Sarmiento Gestionaron la consecución de 180 millones de pesos para la unidad médica odontológica móvil TV Noticias Boyacay Casanare Un noticiero con sentido social